El momento más impactante de todos quedó registrado este último fin de semana en las redes sociales. Esto sucedió luego de que Jorge Real padre de Mor, y Rocío Real compartiera un video muy fuerte en su cuenta de Instagram. Y es que el conductor de intrusos, el programa que se emite a través de la pantalla de América Televisión, decidió mostrar uno de los momentos más emocionantes de los últimos meses para el periodista. Mi nieto me ayuda a levantarme. Si me dan un poco más de amor me empachó. Tarde, pero me dejé abrazar por mi familia. Con gel en este momento, aseguró el comunicador en una publicación donde se lo puede ver junto a su nieto, Francesco Benicio, con quien volvió a compartir grandes momentos después de la pelea que protagonizó junto a la madre del pequeño, que lo acusó de cosas terribles. Siempre el amor es más fuerte. Te lo dije, señaló su mujer, la reconocida nutricionista Romina Pereiro. Pero lo cierto, es que todos los seguidores de Jorge Real estaban esperando conocer la reacción de Mor y Rocío Real, las cuales al parecer, estaban distanciadas de él. Si bien su hija menor estaba presente en ese momento, solo le dio like al posteo, sin emitir ningún tipo de opinión al respecto. Sin embargo, Morena los ignoró por completo y no tuvo reacción alguna al ver a su padre con su hijo. Además, horas más tarde disparó munición gruesa sin dar nombres, pero dejando a todos sus seguidores con la boca abierta. Cuando al mal agradecido se le olvida quién le ayudó, la miseria le refresca la memoria, arremetió sin rodeos la expareja de Facundo Ambrosio ni, dejando en claro lo que siente. Cabe recordar que la joven cantante e influencer hará su gran debut como actriz en esta temporada de verano, donde será parte de una de las obras de teatro más importantes de Córdoba. Con un gran elenco, finalmente Mor podrá demostrar todo su talento y cumplir su gran sueño, tal como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades. ¿Se viene la paz en la familia de Jorge Real? Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva haz clic, para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva.